A todas y a todos las y los integrantes presentes, así como a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo de esta tercera sesión ordinaria del Comité de Conducta e Integridad Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California. Siendo la hora señalada para la celebración de esta sesión, damos inicio para lo que cedo la palabra al licenciado Alfonso Martínez Reyes, Secretario Técnico, para efecto del pase de lista. Bien, gracias. Gracias. Presente. Presente. Licenciada Cácero, Sintenrique, Bocante. Presente. Gracias. Bien, tenemos cúrmulo legal. Continuamos con el siguiente punto. Bien, una vez declarado el cúrmulo legal, continuamos con el siguiente punto. Licenciado Reyes, para la presentación y votación del siguiente punto, por favor. Gracias. 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 2. Lectura de orden de días para aprobación y codificación en el campo. 3. Incluso a los acuerdos de acción electrónica. 4. Cumbre la aprobación del acta de escena 4.1. Sanz 0.3 de la segunda sesión final fecha de infraso del 2023. 3. 4.2. Acta 0.4 de la segunda sesión final fecha de fecha 24 de abril del año 2020. El punto 5. Reconocupación y Cucar. El diagnóstico para las áreas de vulneración en materia de integridad y conflicto dentro de nuestra actividad. 6. Acta 0.7 de lectura de acuerdos que se le aprobó la acción. Finalmente, el punto 8. Clausura de la acción. Por lo tanto, someto apuntación en la orden izquierda. Presidenta. A favor. El de la voz. A favor. ¿Vocal, Carolina Sotelo? A favor. Bien. Una vez aprobado el orden del día, vamos a continuar con el siguiente punto. Les doy la palabra al secretario técnico. Gracias. En relación al tercer punto de los acuerdos adoptados en la anterior, pues se solicita la distancia de acuerdos adoptados con el estatus de concluido y los integrantes de un tipo de acuerdos para pasar en el punto. Pregunto. Ningún rincón. Ahora, vamos al siguiente punto. Gracias. En relación al segundo punto, se solicita la distancia de la altura de las arcas 0.3 y 0.4. Todas ellas fueron firmadas y sometemos el punto de votación. Presidenta. A favor. Gracias. El de la voz. El secretario. A favor. ¿Vocal, Carolina Sotelo? A favor. Bien. Vamos a continuar con el quinto punto. Licenciado Alfonso, por favor. Bien, gracias. En relación al quinto punto, denominado presentación y aprobación del caso de geográfico para la inspección de las áreas de mayor generación, ética, integridad y conflicto de interés dentro de las entidades, de conformidad con la programación de los estudiantes de trabajo y para la universidad de la universidad de la universidad. Y es un compromiso para el comité, a coordinación del documento de las diferencias, el compo ejecutario. En primer punto, se realizarán ante cuenta los equipos, aplicados por el corrente y constitución, los que se harán periodísticos. En el segundo punto, una vez obtenidos los resultados de las aplicaciones del equipo mayorario, este comité tendrá mayores áreas de oportunidad para interpretar las mejoras para su mejor funcionamiento, así como prevención de vulneraciones de los estudios de ética y conductas vigentes. Y finalmente, la presentación de dichos resultados se retiran a través del informe anual del presente ejercicio perteneciente a este comité. Se permite iniciar con la explicación de estos personarios el día 3 de agosto del 2023 de este año en cuanto a la operatividad de la gente que ya presenta. Escuentro. Bien, una vez dada la explicación de este punto, proceda a someterlo a votación, por favor, secretario. Muy bien, continuando con el orden del día y para el siguiente, pregunto a los integrantes si cuentan con algún asunto a tratar. Bueno, entonces continuamos con el siguiente punto, por favor, licenciado Alfonso. Hola. ¿Aquí está? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ya. Ok. Bien, continuamos con el séptimo. Sí, perdón, con el séptimo punto. Lectura del libro, lectura del libro, lectura del libro, lectura al libro de ellos, de un S4, diagonal 11, de un S4, diagonal 13, señal, de cuatro, dos integrantes, entre el comité, por una ciudad de dos, por una ciudad del libro. Llevaramente el acuerdo S-U de Or una fecha de 003 de la segunda sesión ordinaria de fecha 30 de marzo del 2023 y la segunda sesión extraordinaria de fecha 24 de abril de 2023 y finalmente el acuerdo terminado es el diagonal 03, diagonal 13 diagonal 29, 06, 093 mediante todos los integrantes del comité aprueban por una linea de voto de implementación de diagnóstico de las áreas efectivas de mayor popularización en materia de ética, integridad y conflicto de interés dentro de la entidad un fecho de un a partir del 3 de agosto del 2023 esto y la correa institucional. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta Alfonso. Vamos a tener ya por último como último punto es la clausura de la sesión por lo que siendo las 12 con 17 minutos damos por terminada la presente sesión agradeciendo a los integrantes presentes y a las personas que siguen la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.